Soy Rubén Salerno, nací el 22 de enero en Schrader, voy a decirla, soy piloto de chiquitito, moriré piloto y feliz, feliz de haber tenido mi vida con honor a nasta. Un barco, el destino Italia, tu viejo y un Valiant 3. Me hace emocionar de entrada. ¿Cómo fue esa historia? Cuando dicen que yo soy un personaje, debo salir a mi viejo. Años 69, mi viejo hacía 25 años que se había venido a Italia. Bueno, quería volver a ver a la madre. En ese momento las cartas tardaban un montón y le quería dar la sorpresa. Así que quería ir, que esa es una... La parte fea es cuando dos días antes de viajar llega la carta que la madre había fallecido, pero igual estaba el abuelo allá. Pero bueno, mi viejo quería ir a Italia y mostrar todo lo que había hecho acá. El Tano se fue con mi hermano Pancho, el mayor, y se llevó el Valiant 3 a Italia. Teníamos un Valiant 3 coronado, modelo 65, que era de Febri Basset, de los dueños de Chrysler. Tenía vidrios eléctricos, aire acondicionado. Tenía magazine. Mirá. Vidrios eléctricos de fábrica, eso sí. Tenía aire acondicionado. Y tenía un televisor Sony en la guantera, con una antenita así, que salía en el vidrio. Y el Tano se lo llevó a Italia. Se lo llevó a Italia. Bueno, el barco se fue en el Andrea 6 y vino en el Eugenio. Lo llevó y lo trajo, ¿no? Es que lo llevó para llegar al pueblo, a Terranova de Ipolino, con el Allian. Tenía la goma del Automóvil Club. Había pintado la bandita blanca con las letras AK. Nada, una cosa de loco. Y, bueno, llegó al puerto de Génova. Mirá, me acuerdo, no sé cómo era el cambio de plata, pero el pasaje de él había salido 90 mil pesos y el coche 400. O sea, llevar el auto era una locura. Así que lo llevó a Italia, llegaron a Génova, por ya la autostrada, por la autopista. Fueron al pueblo y ya estaban las Lamborghini, las Ferrari, lo pasaban como un poste. El auto marcaba 160, lo valían 3. Bueno, cuando veían los autos, lo que marcaban allá, mi viejo decía que eran millas, 160 millas. Que eran 240 más o menos. Claro. Y lo peor que no, le costó mucho llegar al pueblo. Después yo fui, después de unos años, fui al pueblo. Y no sabés lo que es entrar al pueblo, es el camino de montaña, es terrible. Fui con un auto moderno que alquilé en Roma y me costó entrar. No sé cómo habrá hecho. Lo que te digo es que ir, venir, le gastó las cubiertas porque era todo camino de montaña. Y lo peor, que mi tía, o sea, la hermana de mi papá, estaba casada con Nicola Chiminielli, que era remisero, o sea, taxista. ¿Y qué tenía? Una Mercedes, ven. Ah, un papelón, un papelón. Pero bueno, a mi viejo les quería mostrar todo lo que había hecho acá. Y no está mal, o mejor dicho, no estaba mal en esa época. Lo que pasa es que no lo escuché, no escuché a nadie que haya llevado un auto a Italia, a Europa y traerlo. Hermoso, hermoso. A ver, Tano, hay mil aristas por las que yo podría arrancar charlando contigo. El Citroën no solamente te dio un campeonato, sino que te terminas marcando. La verdad que sí, el que corría era mi hermano, ¿viste? Mi hermano el mayor. Y yo lo ayudaba. Y él le prometió a la mujer que cuando nacía Juan Pablo, su hijo, no iba a correr más. Y bueno, fue una carrera en Buenos Aires que yo, él tenía el 4, le puse el 2 y debuté, debuté. ¿Vos sabés que tenemos mucha amistad? Tenemos un grupo de citroneros, se llama Expiloto Citroën, pero nunca somos expiloto, nunca nos retiramos. Y somos más de 50 en el grupo, y nos seguimos viendo y nos seguimos juntando. Ahora va a ser 8 años que empezamos los encuentros, donde está, bueno, Carlos Altamirano, el Chala de Itirro, Logianeto, no sé, me voy a olvidar de todo. Están todos, Zárate, bueno, mi hermano, nada, el Gordo Presa, la gente que actualmente está corriendo. ¿Qué caja tenían? La caja tradicional del Citroën. Sí, sí. La caja... La que arriba. La caja era estándar de arriba. Algunos le ponían paranga al piso, pero no era importante. Sí tenía el diferencial con un piñón más corto. Y después había un preparador, Martucci, que hacía relaciones de caja. O sea, pero te digo, no me voy a poner a hablar del Citroën porque se van a cagar de risa, pero es un auto avanzada. Salía, tenía suspensión independiente de las cuatro ruedas, ruedas 16. Algo muy moderno el Citroën, algo que hizo historia. Y hoy todos los del grupo, la mayoría, tenemos Citroën y hay encuentros y todo eso. 13B. 13B. Sí, algunos 12B también. Hay Mejari y de todo. Pero bueno, aprovecho a mandarle un saludo a todos los muchachos porque estamos muy presentes. Es el grupo más activo de los que tengo. En una época se había instalado, ¿te acordás que le sacabas una rueda y andaba igual? Se instaló eso. Quien lo volcaba le daban un premio. Hay un montón de cosas del auto, de ser muy moderno al auto. Mira, ahí está el Conejo Moretti. Ese soy yo, sí. Hace mucho. Mirá qué lindo que estaba. Yo le agradezco siempre a Alejandro Ebrito, ¿no? Por las fotos. Ese es Carlito Altamirano, el otro era Moretti. Ahí estoy en el podio, mirá. Ese de rojo soy yo en el podio. Bueno, porque de acá vos das el salto. Pero yo digo, también debes, no te lo propusiste o no te lo propusieron. Tardar cuatro años para hacer un auto debe ser para el libro de los Guinness. Y qué cosa, ¿no? Sí, porque yo seguí corriendo en Citroën hasta el 81, 82. Y yo tenía un socio, Juan Carlos Hama, que habíamos decidido armar el auto. Y ahí estábamos con Moretti también en el podio. Habíamos desarmado, mirá el pelo, los bigotes la tenía. Habíamos decidido armar un TC y bueno, nos costó mucho en esa época. Así que recién pude debutar en el 86 y durante esos años lo único que hice fue una carrera de Fórmula Renault que salió campeón Urreta, que aprovecho para recordarlo como todos los días, al pobre Urreta, al gran Urreta. Y nada, increíble para ir a dar la prueba porque yo tuve que hacer una prueba de suficiencia para que me den la licencia. Y probé en la avenida de Puebla y Tirigoyos, yo soy de Loma de Zamora, porque era una caja con diente recto, era todo distinto. Y Aníbal, mi socio en ese momento, me decía, pero salí en la avenida a probar, andá y vení porque... Nada, y de ahí, con gomas Michelin al 12, y hacer un tiempo y debutar y correr la serie y llegar, la verdad que... Hoy que los pibes llegan con 20, vos llegaste con 28, 29. Llegué con 28 y era el piloto más joven del turismo carretera. Con 28 años, año 86, era el piloto más joven del turismo carretera. Mirá ahora que era el chico de 17, 18 años. Por eso, mirá la época como cambió, ¿no? Que hoy con 20, es más, alguno canapino, con 21 fue campeón. Sí, tal cual, sí, sí. Ahí está, mirá, ese es el auto que después le vendía a Fabián Hermoso. Ahí era de, creo que era de Mario Calegari, porque yo, mi auto, como yo siempre, corría con lo que podía, me daban un bombeador y me subía. O sea, mi auto se iba vendiendo y se vendía conmigo. En una época lo compró Fabián Hermoso, después lo compró Calegari, pero yo te lo compro, pero si viene el Tano conmigo. O sea, corría algunas carreras, algunas carreras, yo, mirá, mirá ahí, qué linda foto. Eso es en Balcarce, yo como buen compañero, cuando terminaba la carrera, todos los que se habían quedado los levantaba. La que está ahí conmigo es Graciela Nicieza y el que está de espalda es el gran Tito Reta Vizcaya, el de la derecha, es el acompañante del tolo de un mic. Así que yo pasaba y todos los coches que estaban parados los subía al auto y los llevaba a boxes. Así que mirá qué foto. Eso debe ser, yo tuve el 156, el 86, el 45, el 36. Eso debe ser 89, 88, 89. Por supuesto, das el puntapié en el turismo carretera y era Dodge. El Dodge que es un derivado del Valiant. Era Dodge, yo siempre fui hincha de Dodge. Qué lindas fotos, che, qué lindo. Ese, vos sabés que ese es un auto histórico. Ese auto fue el que después gané series y llegué a podios. Siempre fue el mismo auto. Arrancó con barra de torsión y elástico y terminó con espirales y espirales. Siempre modificado. Es ese mismo auto, siempre es el mismo. Sí, siempre fui hincha de Dodge, desde la época de mi viejo. ¿Pero qué viene? ¿Del Valiant? Viene del Valiant, claro, de la Chrysler, en la misma fábrica. Y nosotros éramos hincha de Dodge, de la época de Fórmula 1, donde corría Jorge Omar de Río, Pedro Pasadores, que salió campeón con el V8. Del Huevo Rojo, de la garrafa, la garrafa de Vianini, tenía motores Lansic. Así que siempre fui hincha de Dodge y lo sigo haciendo. Bueno, y lo manejaste. Ese auto, mirá, es siempre el mismo, fijate ahí. Ese es el mismo auto. Ese auto ganó, ese auto hizo la Pol, ganó serie. Ahí mirá, atrás está Fabiana Cuniana. Qué foto hermosa, qué auto hermosa. Vos sabés que, por supuesto, haciendo una recorrida como estamos haciendo con fotos y con tu historia, vos sos de los que corriste con las cuatro marcas, o te subiste a las cuatro marcas. Viste que no hay muchos. No, no, me subí a las cuatro marcas, corrí, bueno, tengo 276 carreras, 23 años, donde algunos corrí, no corrí todo el año, pero corrí 23 años ininterrumpido. Corrí siempre con Dodge, con Chevrolet corrí dos carreras, que fui invitado, carrera de dos pilotos por Eduardo Nicieza, con el Chevrolet SuperTap, en las dos llegamos entre los 10. Después corrí invitado por Tito Urreta Vizcaya, cuando él venía primero en el campeonato con el auto número 10, que después salió campeón Traverso, Traverso corría con guerra, fueron dos carreras de dos pilotos, una en Rafaela y una en Buenos Aires. Urreta me invitó a correr, así que ahí corrí con Ford. Después corrí con algunas carreritas con el Ford del Quilmes Automóvil Club, muy pocas. Y después corrí con Torino, cuando compró mi auto Echarrí, que me fui a correr para el equipo Echarrí. Él el auto lo mandó, lo paró por dos o tres carreras y para que yo no quede parado me dio un Torino que él tenía y corrí con Torino, o sea, corrí con las cuatro marcas. Hay mucha gente, por supuesto, en tantos años, casi tres décadas o más, cultivaste un montón de amigos, pasaste por varias categorías. Hay uno muy especial, mirá quién es. Hola, Tano. Bueno, qué alegría, ¿no? Un homenaje a un tipo como vos, un referente del autobolismo en todos los sentidos, ¿no? Como piloto, como persona, como equipo, porque hemos tenido un equipo junto, hemos compartido, hemos podido hacer grandes carreras, hemos peleado equipos oficiales, hicimos... o hiciste un gran esfuerzo y, bueno, nos ha dado grandes satisfacciones. Y para pintarte de cuerpo entero, para la gente que no te conoce, recuerdo una oportunidad cuando corríamos juntos, ¿te acordás que vos corrías en el equipo conmigo? Y a mí no me andaba el motor y no me andaba el motor, creo que era de roca la carrera. Y vos andabas bien. Y en un momento me dijiste, poné mi motor, usá mi motor. Y digo, no, Tano, qué loco, Tano. Qué divino que sos. Qué gesto, ¿no? Es para difundir lo que la gente que no te conoce, porque los que no te conocemos sabemos qué clase de tipo sos. Los que no te conocen, sepan quién sos. Bueno, Tano, espero que disfrutes de este programa. Muy merecido lo tenés. Necesitas muchos más. Y vas a tener muchos más, seguramente. Y te mando un abrazo muy grande. Nos veremos pronto. Y compartiremos alguna salida, alguna carrera, que siempre hemos hecho últimamente y seguiremos haciendo seguramente. Te mando un abrazo grande. Bueno, emocionante. Muchas cosas compartidas con Oscar. Compartí el TC con él, corriendo en la pista. Después tuvimos un equipo juntos, el SuperTC 2000. Fui piloto de él. Antes de tener el equipo, fui piloto de él. Bueno, compartiendo un montón de cosas. Así que me conoce de todos lados. Me conoce como competidor, como estando en su equipo, como socio. Y hoy como amigo, seguimos compartiendo juntos. Venimos ahora de tener una carrera 25 horas de Fan Cup en Spa Franco Champ. Una semana antes que la Fórmula 1. Y Oscarcito me vino a acompañar. Compartió con nosotros el viaje a Silberton. Debimos ganar a Franco Colapinto. Y después estuvimos corriendo en Spa. Y después nos fuimos a New York. Y me da unas vueltas. Así que con Oscar es un día a día gran tipo, gran piloto, gran persona. Y le agradezco sus palabras. ¿Y aceptó el motor o no lo aceptó? No, no lo aceptó. ¿Corriste vos con tu motor finalmente? Sí, corrí. Yo no quiso cambiarlo. No quiso cambiarlo. Él corrió con él como estaba, pero que también habla de lo que es él como persona. Pero no aceptó. Por supuesto hay miles de historias que te rodean. Unas Daytona. ¿Cómo es correr en Daytona? Daytona tengo dos experiencias. Una cuando fuimos con el grupo de TC, que ahí fui como piloto suplente, no pude girar. Y ahora tengo una muy cercana, 2021. Corré con un Porsche 962, 24 horas de Classic. Son cuatro series de 42 minutos. Tenés que estar las 24 horas, pero el auto corre cuatro series. Donde compartí el auto con Jorge Cersos y nos pudimos ganar. Y todo, viste, cuando vos llegás, todo lo ayornás a lo que vos te gusta acá, viste. Decía, qué lindo sería hacer una película, traer las cuatro marcas del TC, hoy cinco. Traer las cinco marcas del TC, hacer una película cargando los autos, cargando el avión. Venir a girar a Daytona, porque es algo místico, ¿no? Algo muy lindo. Y tuvimos la oportunidad de ganar. Como siempre, tuve la ayuda de alguien que no sé quién es, pero era muy difícil que podamos ganar. Ganamos nuestra categoría, salimos terceros. Nos ganamos un reloj, una copa. El reloj se lo regalamos a Lecha, a Lecha One, que es el que nos había prestado el Porsche. Y nada, con Jorge disfrutamos y con muchos amigos. Siempre lo hacemos con amigos. Por supuesto, siguen apareciendo amigos tuyos, gente que te quiere. Mirá este que va a aparecer ahora y lo que va a contar. Hemos compartido grandes momentos, buenos, malos, pero hemos tenido muchas anécdotas durante el transcurso que el Tano estuvo con nosotros, desde el año 2007 hasta el año 2012. Hemos pasado muy buenos momentos y creo que está bueno recordar un momento lindo que fue una carrera de potrero de los Funes, donde estábamos con ese hora que se ve a mi espalda. Y era con cambio de pilotos y bueno, era justo fin de temporada. Y se había alargado con la pista húmeda y bueno, había que parar. Y bueno, mantuvimos con el Tano durante siete vueltas, punteros. Y felices por haber estado adelante de los grandes como Rossi, como Orteli, como Ledesma, como Pechito, como Silva, con todos esos. Una anécdota impresionante. Se largó, hubo un choque, entonces como se paraban dos veces obligatorias, pararon todos porque había que parar. Y yo dije, yo no paro, quedo primero. Y Jorge es el socio, bueno, también me ponía de dos pilotes. Le decía a Juanjo, Juanjo, llamá a los sponsors, que prendan la tele, que vean que venimos primero. Nada, sí, sí, vine primero como no sé cuántas vueltas. Después se volvió a relargar, chocó ahí el bochita a Sientini, chocó el bocha. Ahí estaba segundo, iba primero Fontana, fui otra vez unas cuantas vueltas a segundo. Nada, de pego no tuve que parar, me pasaron todos, pero el gusto me lo di. Era más importante eso que pelear para la carrera. Locura. Decime, ¿y en qué momento se te ocurre decir, voy a la experiencia de Neurobring? Eso es una locura de José Vizir. José Vizir fue en el 2009, nos junta a todos a almorzar en Siga la Vaca y en Puerto Madero, en el aeroparque, y nos dice, nos hace acordar a la experiencia de los torinos, lo que era el circuito. Y bueno, fuimos ininterrumpidamente en el 2010. Claro, lo frenó la pandemia. Así es. Tal es así que cuando tiene el accidente mi hijo Eugenio, yo estaba corriendo en Neurobring. Había terminado la carrera y nos llamaron por teléfono para avisarnos que Eugenio había tenido el accidente, estábamos allá. Eso fue en el 2010. 16 de mayo del 2010. Así que, nada. Lo de Neurobring, yo siempre explico que no lo puedo agrandar contando porque nunca llego a que puedan saber lo que es. Es una cosa... ¿Solamente lo entiende el que lo hace? Lo que pasa es que hay que tomar decisiones. Hay gente que se va una semana a Disney y otra. Nosotros nos vamos a Neurobring. Es como ir a Disney. Para nosotros es una cosa de loco. Y es como vos dijiste. Realmente llegas a ver la dimensión de lo que es el circuito, el que viene y el que anda con nosotros. Porque también tiene que ver eso. Yo tardé como tres años para acordarme del circuito y para andar suelto sabiendo que curva venía en cualquier momento. Es algo... No tiene comparación con ningún circuito del mundo. Y aparte es la experiencia, por lo menos la primera vez, de correr de noche y muchas veces sin tener la posibilidad de probar. Cero. Muy poca prueba. Somos siempre muchos pilotos y son muy pocas las pruebas. Te cuento una anécdota. Yo compartí un auto con el Pato Silva, un Aston Martin 2012. El Pato ya había empezado el Dakar. Y él ya había empezado con la frase esa de que esto es el Dakar, no de Disney Dakar, que decía él. Cuando anduvo de noche, en el primer destino de noche, se bajó y dijo... Yo dije que el Dakar es difícil, esto es difícil. Y se lo pueden preguntar al Pato. Después ya en el segundo turno, es como que ya se relajó, vio cuál era la realidad y nada. Los quilates del Pato son impresionantes. Pero le costó mucho el primer sting, lo puede decir él. Aparte el que viene retrasado, mira por los espejos y en un momento se ve con un malón atrás de 50 autos. Eso, viste, muchos autos. Cuando corrimos en los primeros años eran más de 200 autos. Los autos de punta nos sacaban dos minutos por vuelta. Entonces cada seis, siete vueltas nos sacaban una vuelta. De noche es difícil de ver a qué distancia vienen por las luces. El circuito tiene 300 metros de la parte más alta a la parte más baja. Entonces es difícil verlos, ver dónde le das el sobrepaso. Los sufrís. Nos decían, jodiendo nos decían, pero ¿ustedes cuándo disfrutan? Y yo decía, cuando nos bajamos. Pero bueno, viste, nos gusta. Ustedes son expertos, porque por supuesto giran y giran y giran y giran. Y hay alguien que es recontra crack, recontra crack, que mira lo que cuenta. Siempre me acuerdo de ese audio que me mandaste, importantísimo. Creo que fue en el 2020. Tirándome todos los tips del Norsh Life, ¿te acordás? Y después fui y gané esa carrera en mojado. Así que siempre agradecido, obviamente. Y cuando me toque a un circuito así complejo, voy a acudir a tu experiencia para que me tires más info, que me viene muy bien, Tanito. Abrazo, pasada lindo. Chao, papá. Un grande Esteban, un grande Esteban. Aparte lo vi ganar, lo vi ganar en Newbury, porque cada vez que nosotros íbamos a Newbury estaba el TCR. Lo vi ganar a pecho dos años seguidos, donde subió con la bandera argentina que decía Fuerza Euge. Y lo vimos ganar Esteban, pilotazo de aquello. ¿Y él te mandó, o vos le mandaste? ¿Cómo fue la historia? Pero él dijo, ¿tá, no quiero que me cuentes? Y vos le dijiste, mira, ¿tengo la experiencia esta? No, hablamos por otro tema y yo le dije, si previsás, se lo dije en joda. Si previsás consejos, y bueno, ahí arrancó la joda. También tengo un video con Pechito explicándole. Y él te dijo, dale, contame. Y el mérito, después me lo agarro yo. ¿Quién le explicó? Con Pechito también tengo un video cuando le explico. Después te lo voy a mostrar. Bueno, pero mirá, son Pechito López, Esteban Guerrieri, que son top. Olvídate, aceptaban los consejos nuestros. Y a los que te dicen, ¿me recomendás hacer esa experiencia que le decís? ¿Vamos? Me encanta, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que uno disfruta tanto que querés que el otro disfrute de la misma forma. Pero continuamente vamos. Ahora estuvimos este año, estuvimos el año anterior. Y siempre llevamos amigos que les hacemos hacer la experiencia. Los llevamos, alquilamos unos autos allá y los llevamos de acompañante. Porque es muy importante que te lleve alguien que conoce el circuito para disfrutarlo. Así que lo de New Orleans es como, no sé cómo decirte, es algo ya que está dentro nuestro y ya estamos organizando el mayo del año que viene. Ya tenemos organizado el mayo del año que viene. Mercedes-Benz. Descarga la nueva app PumaPris y aprovecha 10% de descuento todos los miércoles en el combustible que vos elijas. PumaPris, la única app que te hace descuento cargando super. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargas, más sumás, más ahorrás. PumaPris. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos. Para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Vos sos de zona sur. Jugaste al fútbol en los Andes. ¿Jugás bien? Sí, jugué bien. ¿Mejor que Pirulín en el Arsenal e Independiente? No, no sé. ¿De qué jugaba Pirulín? Pirulín jugaba de 10. Yo jugaba de 7. Lo que pasa es que él jugaba de 10 y cuando llegó a Independiente, jugaba en Arsenal, cuando llegó a Independiente le dijeron, bueno, yo juego de 10. Y le dijeron, mira, acá hay un problema. El 10 es un tal Bocini. Chao. No, para los trajes de los Bocini. No, no, jugué, jugué en una época, pero fue en el año 75, trabajaba en la fábrica de zapatos de mi papá, iba a la Facultad de Ciencias Económicas y jugaba en los Andes. Las tres cosas como el culo, porque iba un poco ganado, entonces no llegué a ninguna de las tres cosas. Dejé la zapatería, la fábrica, dejé la facultad y dejé los Andes. Pero siempre con tu vieja. Siempre con mi viejo y mi vieja. ¿Siempre lo dio acompañando a tu vieja en sus funciones de la zapatería? Mi vieja se la arreglaba sola. ¿Ah, sí? Falleció en mayo Rosita y trabajó hasta el día antes que se descomponga. Hasta el 4 trabajó en la zapatería con 90 años. Y hoy sigue mi tía, mi tía, que no voy a decir la edad porque me lo prohíbe, pero mi tía Delia sigue trabajando. Digo, para algún desprevenido, el que va por la zona sur, zapatería Salerno. Zapatería Salerno, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1514. Bueno. Mirá. Qué caño, qué caño el vento ese. Mirá lo que era. Ese también lo terminó de armar Juanjo. Juanjo es una gran persona también que me olvidé de agradecerle. Un agradecimiento grande. Compartí mucho tiempo con Juanjo, muy buena persona. Y también me hizo un TC, Juanjo. El último TC que era blanco, con toda la bandera de los Andes en la trompa, lo hizo Juanjo. Ese es el Ventos, un PTC 2000. Es el auto más lindo de la categoría lejos, por lejos. Mirá lo que es eso. Fuera del TC, ¿este fue tu mejor auto? Este fue mi mejor auto, sí. Fuera del TC fue mi mejor auto. Sí, sí, una belleza. Bueno, recién lo escuchábamos a Juanjo. Con Juanjo tenés otra historia también que te dice, vamos a correr al Chaco. ¿Cómo fue esto? Nada, Juanjo también sabía que ve un piloto y yo voy, así como hacía. Y después me gustó y agarramos una amistad. Y ahí compartía, corría siempre en el TC y aparte en el TC 2000. Y Juanjo ponía mucho de él para que yo pueda estar corriendo. Yo siempre fui una persona que corrí con publicidades, con mucho esfuerzo, con muchos amigos. Y siempre me costó correr. Y también agradecerle a ellos porque hicieron posible, igual que Oscar. Oscar también hizo posible que yo pueda correr en su equipo porque ponían publicidades ellos y ponían parte del presupuesto. Pero bueno, yo era un tipo que no rompía mucho el auto, nos divertía, siempre de buen carácter. Así que la pasábamos bien. Pero esa era una época, Tano, en la que entre ustedes se ayudaban para que nadie se bajara de una carrera. Y porque, capaz que voy a decir algo que a alguno le va a molestar, pero cuando hablan de las diferencias del automovilismo, yo hablo solo de la diferencia de la pasión. Nosotros somos apasionados, no nos gusta el automovilismo desde chico, sabemos de mecánica, sin ser mecánico. Pero lo vivimos de otra forma. Hoy los chicos corren y no saben lo que es una bomba de aceite. No tiene nada que ver, pueden correr igual, pueden ser grandes pilotos igual, no tiene nada que ver. Pero el involucrarse de esa forma hace de que vos tengas pasión. Y vuelvo a repetirte, nosotros en vez de irnos una semana a pasear a Europa, nos vamos una semana a un circuito. Eso habla de la pasión. Pero bueno, cada uno es como es. En un momento determinado, el querido y recordado Pupi Angeletti dijo, el automovilismo es para el que tiene plata. Lo que pasa es que se sacó de contexto. Fue una frase que en su momento hizo mucho ruido, el que no tiene plata que no corra, dijo. Estuve, estuve, por ejemplo, fue una reunión de comisión directiva, donde yo estaba como representante de piloto. Después se sacó un poco de contexto. Siempre se trabajan los reglamentos para que la posibilidad la tengan todos. Y en ese momento era eso, era emparejar para abajo. Y los que tenían buen presupuesto y tenían acceso a tener ya nueva tecnología, no querían. Entonces decía, el automovilismo es para la gente que tiene plata, que no tiene plata, que no corra. Es un poco así y no es un poco así. O sea, ¿por qué es así? Porque es directamente proporcional al presupuesto que uno tenga. El automovilismo no tiene límite de presupuesto. Vos podés tener una caja, dos, tres o diez, un motor, dos, tres o diez. O sea, no tiene límite de presupuesto. Entonces hay veces que para que el espectáculo y todos tengan más o menos posibilidades, tenés que ir manejándolo con reglamentos. No es del agrado de nadie, pero es así. Si no, perdería mucho interés. Así que se sacó un poco de contexto. Pero lo que sí, que para el millonario es más fácil. Tiene más acceso a tener lo último, nada más que eso. Después es talento. Lógico. Aparte hay muchos millonarios que la plata la gastan muy mal. Después cuando vos tenés la plata tenés que gastarla bien. Tenés que saber... El automovilismo son varias patas o varias variables. Vos tenés la variable del equipo, del motor, del chasista, donde vos tenés que tener un promedio bastante alto. Si tenés nueve en una cosa, ocho en otra. Pero vos tenés seis, te baja el promedio. O sea, no es tan fácil. Va a aparecer ahora alguien a quien yo conozco de que... Creo que tenía 13 o 14 años. Yo lo cargo siempre a esta persona que va a aparecer en el video. Le digo, nunca te puedo ganar Alzheimer. ¿Viste el jueguito de las luces? Pues mirá la cabeza que tenía en ese momento. Mirá, escuchá. Se me ocurrió contar el día que lo subió Eugenio por primera vez en un auto de turismo carretera. Salí manejando. Salí yo acompañante. Dimos dos, tres vueltas. Eugenio apretaba todos los pedales juntos. Paré. Paró. Le digo, ¿vos vamos a hacer una cosa? ¿Viste cómo hiciste recién? Bueno, hay que cambiar un montón de cosas. Yo te voy a llevar, te voy a indicar lo que para mí hay que hacer. Y después vos girás todo el día. Y cambiamos de butaca. Salí yo manejando. Él venía acompañante. Y una de las cosas que me sorprendió de él era que no miraba para adelante. Simplemente miraba lo que hacía con las manos, con los pies. Y miraba por el costado, ¿no? Y es como que iba grabando su cabeza. ¿Qué era lo que iba haciendo yo? Bueno, acto seguido paro. Doy una sola vuelta. Paro y hago un tiempo. Tiempo normal. Dije, bueno. Esto le va a llevar todo el día para ver qué tan cerca puede llegar. En tres, cuatro vueltas estaban casi en el tiempo que yo había hecho. Así que realmente fue increíble. Increíble lo rápido que andaba y lo rápido que absorbía, ¿no? Éramos jóvenes. Pero bueno, es una anécdota que me gustaba compartirla con ustedes que están ahí en el piso y con el público. Les mando un beso grande. Sabés que te aprecio. Sabés que tu hijo será eternamente mi amigo. Así que te mando un beso enorme. Grande, Maurito. Gran piloto. Gran persona. Y es verdad, él le enseñó a Eugenio. Yo no estaba, estaba en Europa. Porque estaba, habíamos ido a Nürburgring. Así que le enseñó a Eugenio. Y nada. Eugenio iba como un rayo y ni a hablar lo que era Mauro. Mauro no tenía techo, Mauro. Le pasó lo del accidente. Y vos sabés que estuvo en Flenny. Estuvo en el mismo lugar que Eugenio. Eugenio ya había salido del Flenny. Así que yo lo tuve que ir a ver a Mauro al Flenny. Por suerte hoy está recuperado. Y está luchando para volver a correr. Así que va a volver a correr. Va a empezar otra vez a probar algún autito. Ahora, cuando él cuenta lo de tu hijo. Por eso yo no quería, cuando decías antes que estabas en Nürburgring y te avisaron que Eugenio había tenido el accidente. ¿Cuál fue tu primera reacción? Y a partir de que llegás a Buenos Aires, desde Europa, empieza toda una historia en la que vos te ves muy involucrado. Porque vos afrontás la situación, contás la situación. Y luchás mucho para que la gente también entienda lo que significa. No tengas dudas, porque a cualquiera le puede pasar, viste. Me acuerdo de muchos llamados, el llamado de Tulio Crespi cuando me dijo, no te persigas que digas por qué a vos, por qué no a vos. Eso me acuerdo de Tulio, que fue uno de los primeros llamados. Nada, estábamos arriba del auto para salir del circuito. Atendió el teléfono Jorge Cersósimo, enseguida me di cuenta de que era un accidente por mi hijo. Nunca tuve duda de que mi hijo iba a tener algo, o sea, que el riesgo iba a ser para perder la vida. Siempre pensé que se iba a recuperar. Así que fue un viaje, porque estábamos viajando con mi mujer, mi mujer estaba en España. Así que vinimos los dos lo antes posible para Argentina. Mi mujer llegó el mismo lunes a la mañana y yo lunes a la noche. Igual estaba Alessandro y estaba mi hermano mayor, que es médico, el que corría. Así que siempre tuve fe de que Eugenio pueda salir adelante. Después la realidad es que tuvo muy grave, tres meses en terapia, siete meses en Frenio Escobar. Y hoy Eugenio está con, se llama estado de conciencia mínima, que ronda al vegetativo. Está con un cuadro cognitivo muy, muy bajo. Con una lesión neurológica muy importante. Pero bueno, son las cosas que, los momentos de tristeza son por él, porque era joven. Pero era joven en el momento que tuvo el accidente, porque Eugenio está con nosotros todos los días. Nunca sabemos cuál es la realidad de qué es lo que él capta. Le hicimos muchos estudios para saber que tiene como islas de conciencia, que se engancha por fracciones de menos de un segundo. Pero nada, lo importante es tenerlo, te cambian los proyectos, te cambian un montón de cosas. Como digo yo, es difícil poder expresarle al otro. Cuando te pasa algo con un hijo, te crecen las uñas y los ojos. Entonces, sacás la fuerza de cualquier lado y te cambian los proyectos. Eugenio, la virtud grande es que Eugenio esté vivo. Eugenio, o sea, ese es el mayor éxito de él, de poder estar todos los días con nosotros. Esos siete meses o siete meses y pico en la FLENI también te marcaron a vos. Porque ahí me parece, vos tenés la situación de tu hijo y otro tiene la situación de su hijo, de su padre, de su hermano. Pero ahí es como una situación global de todos juntos. No, te enseña eso. Son 52 familias que comparten problemas y que sabés que la realidad la tiene cada uno. Que cada uno tiene su problema, todos tenemos un muertito en el placar. Como digo yo, hoy nos ayudamos entre todos a pasar. Mirá, hay muchas cosas para hablar de ese tema. Mucha gente que me hablaba con sentido de querer ayudar, colaborar, me decía para sobrepasar un momento como este tenés que estar bien rodeado. Y eso es fundamental. Y yo estuve bien rodeado. Ahí está la clave. Ahí está la clave mayor. En familia, amigos. Ahora, así como Eugenio quería correr y Mauro le enseñaba o le enseñó, también está Alessandro. Sí, Alessandro que sigue corriendo y yo que sigo corriendo. ¿Y en qué momento te dijo Alessandro, papá quiero correr? Cuando estaba Eugenio en terapia. Me dijo, papá, ahora que quiero correr soy yo. Y yo le dije, espera un poquito, Ale, espera que salgamos de todo esto. Es como que, no sé si Alessandro lo dio como un desafío. Pero fue en el momento que Eugenio estaba en terapia donde dijo que él quería correr. Y nada, corre Alessandro, corre en las 13 pistas pick-up. Yo sigo corriendo. Sigo corriendo, vengo de correr, vuelvo a repetirte, 25 horas. Tengo un plan ya para correr en mayo del año que viene en Spa, 8 horas. O sea, es la esencia, le pasa a cualquiera. Alessandro como que quiso tomar el legado del hermano. ¿Sabés que nunca lo hablé profundamente con él? Pero me acuerdo clarito que dijo, bueno, papá, ahora que quiero correr soy yo. Y yo le dije, espera que salgamos de este quilombo. Así que nada. Y Alessandro me da mucha bronca que no pueda tener continuidad. Porque por lo mismo, el contexto del país, el presupuesto, porque realmente se consolidó mucho. Alessandro corrió mucho, corrió en el 3000, corrió en el Super 3000, corrió en el Mouras, corrió con las camionetas. Y ahora este año con las 13 pistas pick-up estaba manejando mejor que nunca. Será por su madurez. Se casó, su seguridad. Tiene seguridad mental. Y realmente estaba manejando muy bien, peleando el campeonato. Y bueno, desgraciadamente lo tuvimos que bajar por presupuesto. Hay alguien a quien vos querés mucho y él te quiere mucho, que es Chapur, en toda esta vuelta, ¿no? Sí, Facu, me bajé yo para que suba él. Cuando yo me bajé del automovilismo en el 2013 fue para que suba a Facu. Yo lo puse en mi auto durante dos años. Después, o sea, tuvo la posibilidad de ir a equipos oficiales por correr en la escudería FED. Que se llamaba escudería FED por fuerza Eugenio. Bueno, ahí quería llegar. Porque, en definitiva, viste que Mauro te dice en el mensaje. Sí. Eugenio está siempre conmigo. Y hubo una movida grande de un montón de amigos, familiares, pilotos, gente cercana. Que hasta esa palabra o esa frase FED se la tatuaron. Sí, están todos. Todos los amigos, inclusive Alessandro. Tienen FED tatuado acá abajo. Y nada, se había hecho un grupo y después se hizo la escudería. La escudería FED por fuerza Eugenio. Porque en ese momento, para que todos le den energía a Eugenio, todos los coches de todos los TC decían fuerza Eugenio. Todo fuerza Eugenio. Fuerza Eugenio. Y quedó la escudería FED que es fuerza Eugenio. Y hoy sigue estando. Hoy se llama escudería FUE. Pero escudería FUE porque la escudería FED no está más. Pero todos los pilotos que pasaron por la escudería FED están en el grupo que se llama escudería FUE. Y, a ver, por supuesto, más allá de la emoción y de la satisfacción. Cuando viste que Pechito López decía, tenía esa referencia a tu hijo cuando ganó. No, 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 terrible. Verlo en el podio de Nürburgring con la bandera de Fuerza Eugenio. Olvídate. Esas son cosas que marcan a la gente también. Así que, Pechito, en los momentos difíciles es cuando conoces realmente a la gente. Recién veíamos el Volkswagen, y vos me decías así, era un misil. Fuera de estos autos de carrera, fuera de estos autos de carrera, en estas andadas que tenés por el mundo, que Daytona, que Nürburgring, y Le Mans y Spa-Francorchamps, ¿cuál es el mejor auto que manejaste? La verdad que es una linda pregunta para decirte que disfruto de todos los autos. Disfruto de manejar un 3CB a manejar un auto en Estados Unidos alquilado que no tengo la posibilidad de tenerlo. Me gusta manejar, me encanta. Mi oficina donde estoy más tiempo trabajando es en el auto. Y se ve que lo genero yo, porque me gusta, me gusta, me gusta estar arriba del auto, me gusta el auto. Y nada, disfruto todos los autos. Soy medio tarado, porque me gustaría tener un Citroën, un Fiat 600, hasta, bueno, un BMW, lo que sea. Pero me gustan todos los autos. Tengo un miradora que me hace acordar, Jorge Cersósimo me carga. Porque yo veo un auto, cuando vamos a Europa, que empezamos a ver autos, digo, mirá qué caño, mirá qué caño, mirá qué caño. Entonces, ve cualquier porquería y dice, mirá qué caño. Porque soy un enamorado de los autos, así que me carga. El negrito Cersósimo me carga con eso de que, mirá qué caño. ¿Sabés por qué te planteo esto? Porque también ustedes son privilegiados de poder subirse a manejar desde un Aston Martin, un Lamborghini, un Porsche, o, como decían en mi barrio de pibe, la Citraca. La Citraca. Y el auto es alemán, eso sí, olvídate. ¿El alemán? El auto es alemán. Bueno, ahí hay amigos en todo el mundo que están sintonizando y que quieren o están dudando si ir a Nürburgring por primera vez. Olvídate de los tips que le diste a Guerrieri que ganó. ¿Qué cosas le decís a esos que se te acercan y dicen, che, Tano, más allá de si es caro o no es caro, cuáles son las recomendaciones que le das a ese novato que va por primera vez? Primero que tome la decisión, es un tema de decisión. Y después nada, lo mismo que nos decimos cuando llevamos gente nueva, que lo respete, que lo tome con cautela. Nosotros la primera vez que fuimos, éramos un montón, alquilamos autos y los subestimamos. Y bueno, perdimos muchos euros, trajimos muchos autos rotos, hemos roto muchos autos. Nada, es importante conocer dónde está, respetar. Lo que sí que lo que Nürburgring te va a dar, no te lo va a dar ningún circuito en el mundo, ninguno. Cada uno tiene su cosa. Tengo la oportunidad de conocer Monza, he corrido muchos circuitos de Brasil, en Spa, Franco, Cham. Nürburgring no tiene ningún parecido a ninguno, es distinto a todo. El Bosque. El Infierno Verde, ¿por qué se llama el Infierno Verde? Imagínate. Aparte para nosotros es muy histórico, ahí ganó Reutemann. Y aparte la historia de Fangio. Ahí ganó Fangio, ahí ganó Reutemann. Bueno, esa era otra cosa que, a ver... Tengo dos cosas para decirte. Que quería que le contaras a la gente, porque en definitiva vos llegás y lo primero que te encontrás que es lo que te llama, es la estatua de Fangio. La estatua de Fangio, no está la de Schumacher, no está la de Sena, está la de Fangio, como en Monza. ¿Y el restaurante se llama El Chueco? Sí, sí, ahora no está más. Pero estuvo el restaurante que se llamaba El Chueco hasta este año. Pero nada, y aparte cuando decís que eso es argentino, nada, no lo pueden querer. Pero me acuerdo de una anécdota cortita del Flaco Traverso, si se la contaron en algún momento. Él fue a correr con el Fórmula 2, con lluvia creo. Dice, porque me dijo a mí, vos a dónde vas a correr, vos estás loco. Vos estás en pedo. Y ahí me contó la anécdota que larga, y me fui afuera y me quedé, no lo quise poner ni en marcha. Dice, que se quede ahí, que te la cuente el flaco. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, muy bien, muy bien. Siempre me gusta hablar de automovilismo, y bueno, más con vos y estar distendido así, y muchos amigos que me hacen emocionar. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Realmente los veo, me emociono con el programa, me encanta. Me encanta porque lográs un ambiente donde uno se libera. No es una estructura hablar solo de automovilismo. Nada, así que muy feliz. Agradecido a todos los que se preocuparon por mandarme saludos, y a todos, porque tengo mucha gente. Mirá, el TC, siempre cuento mi récord, o sea que yo tengo un récord, Walter. ¿Qué récord? Corrí 276, cargé el TC y no gané nunca. 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 Gané seis series. Pero tenés esa sonrisa. Sí, nunca la perdí. Gané seis series, fui dos veces al podio. ¿Sabés los dos podios con quien tengo? Traverso y Orteli, y el otro con Orteli y Elgurí. Mirá qué podio. Los doce no la barría. Pero el turismo de carretera me llevó a tener muchos amigos, ser muy conocido, y en definitiva lo que uno busca aparentemente es ser reconocido. Y tengo la suerte de ser reconocido como piloto y como persona. Así que estoy feliz, hoy trabajando para una institución como el turismo de carretera. Hugo Mazacanes confió en mí y me puso en un lugar muy importante. Y estoy agradecido también a Hugo poder estar en el ambiente, poder estar en el TC. Y nada, contento, satisfecho de mi vida. Gracias. No, gracias a vos, cuatro. Un auto. El Valiantra es de mi viejo. El 12 de Buenos Aires. Mi casa. Mi mujer cocina muy bien. Fidu Salón. El colegio secundario. El 11 de Buenos Aires. El 14 de Buenos Aires. El 14 de Buenos Aires. Gracias por ver el video.